Chicos, nuevo vídeo en el servidor Bueno, ya todos suenan el servidor Por lo menos así bien Chicos No subo ningún vídeo hoy Uy, que no me vea Que quiere hacer una... Ay, estos botes que no funcionan He puesto artificial A ti Hostia, que ahora esto es para volar Ya no es... Es que la pretesa era para hacer... RIN, RIN Ya no hay el intras Ya no hay el intras Voy a hacer una roba a un día Lo voy a hacer una roba a un día Está ahí Está ahí Está ahí Vale Es hora de ir a robar Está ahí, está ahí Mierda A ver Es un lobo, es un lobo Es que está viniendo, está viniendo Ay, corre mi amor Ay, Dios Está viniendo, está muy bien Está ahí Está ahí Para poner algo aquí Para poner algo aquí ¿Eh? ¿Qué hace? A ver, ¿qué hace? A ver, ¿qué hace? Bromita A ver la bromita Buah, por cierto Mirad cómo está la casa de ayer ya Esa es la antigua ya Ya es esta la casa Creo que desde que estoy en mi casa No lo he visto A ver, mirad los zorbitos Está por ahí Está ahí Voy a ir a asegurar Creo que va a vivir Está sobrevolando Se ha tomado una pose de invisibilidad Corre, corre, corre Si se la ha tomado Porque no Ah, sí No lo he visto Y no está invisible Este es un tonto Oye, tú te ves los vídeos Como no te los veas Pues es que no me ve Vale, no Cuenta aquí Pues aquí, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eh, me diré que es un gran de años ¿Eh? ¿No me he visto? ¿En serio? Quiero que no ve Quiero que no ¡Que no me ve! Oye Que bueno Que bueno Bueno, hostia Que sí Ya me ha visto Ya me ha visto Ya me ha visto Tío Ya me ha visto Tío Te voy a matar ¿Qué hace? ¿Por qué mató En las casas? Oye ¿Qué haces, tío? Ah, aquí es la primera vez que entrar Estoy aquí, campeón Que te he visto, tío Que te he visto ¿Qué ha visto? Ya los ha visto Hola, mamá Hola, cariño ¿Qué tal? Bien No te veo Ese es tu juego Al minecraft Pues no Te lo pide De la cara Al futuro Hola 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 ¿Qué tal ya para casa? Y yo te he visto Tienes que recupar Descrito, ¿vale? Vale ¿Qué tal? ¿Bien, Nico? Bien ¿Bien? ¿Abajo? Sí Vale Eso Y lo he hecho con 10 minutos Y ya queda el tiempo ¿Vale? Vale Vale ¿Listos? Vale Vale, Agur Sí, Agur Sí, Agur Chicos Vale Vale ¿Sabes? Vale ¿Qué? ¿Sabes? Ostres ¿Sabes? 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 y te lo quiero que quiero que te voy a dar el mar me lo metas a oye a ti e todo lo metas invisibilidad me lo meto un poquito me lo meto un poquito de agua tomate un poquito de esto el de la construcción en el bike de la fosa que él oirá hasta cuando salga cuando salga de su búnker mira lo que va a tener ahí queda uno ahí queda otro vamos a ver que hace hostias hay que poner espera para que se lo quede a más para que se lo quede a más hombre tío le he regalado el segundo polio de Iger One hostia le voy a ponerle los inalitos que es un juego de esos joder vamos a ver su reacción ahhh jajajajajajajaja todo el nuevo poderío tío que el otro sitio de gonos están la de la vista mierda jajajajajajaja que la blea tío me caí de poderi da poder Los pequeños, los pequeños, necesitamos un Iron Bolem, necesitamos un Iron Bolem para estas cosas. Iron Bolem, Iron Bolem. Oye, no te llegué con las cosas, ven a la puesta. Lo persiguen todo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Lo persiguen todo. Vale, vale, yo creo que ya se ha hecho demasiados flips. Venga, que vamos todos. Claro, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, un palico! ¡Un palico! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Ahora sabes que ir viendo. Waxi, ¿cómo le ha gustado? Y esto es el episodio del servidor de rayo. Hostia, que se va. A vuestro carita triste, eso será de que esto, de que no tiene tiempo. O sea, no ha pasado ni 10 minutos y dice que me voy. Y mira lo que me dice aquí, mira lo que me dice aquí. No sé, no sé, yo... Mira lo que me dice. Zambi, envíame. Estoy, estoy. Ah, creo que es una broma de hecho, yo me voy. Voy a aprovechar gente de YouTube. Le doy a la alfada, tío. Yo también me voy a beber una, a ver si le hace gracia. A ver si le hace gracia. Y esta vez no le invoco nada ni nada menos que unienden. Pues es una broma, solo he tenido derecho a él. Fuerza. Muy bien Enderman, actúa. Oye no seas tonto, Enderman tío. Eres un NPC Muy bien Ataca a Enderman Oye, que vago el golem, tío Muy bien Átalo Hostia, un Enderman Ah, vale, está en su casa Tiene zombies Si aquí no se quepan ¿Verdad? ¿Verdad, man? Vale, yo lo habré de ponerlo en el botón Ender, ¡vanad tus cosas! Aquí está, Bobby y Jerobrine y Laika Bobby y Laika y Jerobrine Gua, me parece que son mis pelados perseguidos, eh Y cuando es agua en el destino, tío, esto no es medio normal Mira los zorrillos, como son crías Eh, y Blanky, el de Oyer Hostia, mejor ni lo nombro, porque como digo ya, con tantas bromas ha sido tú, ¿vale? Hostias Ya que me voy aquí, porque no está su Blanky, tío, y no sé dónde está Tío, Blanky Tío, Blanky Blanky Ahí había loros, ah, loros que están con esas ovejas Blanky ¿Dónde está Blanky? Vale, aquí tenemos mi hermosa casa Aquí tenemos mi hermosa casa El Castillo de Marc El Castillo de Marc El Inglés Bueno, ahora estamos en casa, chicos Aquí tendré que poner también decoración, ¿no? No O sea, tío O sea, tío Ponemos una mesa de estas Un horno Un horno Ah, es que es verdad, aquí hay tantas cosas que puedo hacer lo que sea Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El de él? Vale, esa me sirve También puedo hacer un frasco Vale, voy a hacer una cosa antes de nada No hay nada Voy a quedar la primera y última cosa y ahora voy chicos El Inglés ¡Esto! No era en... Markel iba a conseguir un progreso ilegal, ¿no? Bueno, antes de que la serie sea ilegal y todo Voy a conseguir progresos ilegales Oye, no me abuso el markel Que yo no soy el progreso de nada, ¿eh? Bueno, igual tengo una idea Me voy a matar... Me voy a matar el dragón Pero aunque eso estaría bien con la pena y con amigos Podría generar aquí esto, tío Pero claro Uy, no, igual me riesgo, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Ah, no rompe! Vale, de verdad, esto no lo mueve ¿Dónde está el viejito? Vale, creo que no es que la oiga ¡Que la oiga! ¡Que la oiga! ¡Que la oiga! Esto es muy bueno para gastar bromas, ya que no explota es muy bueno ¡Hostia! Esto es muy bien, ¿eh? Vale, vale, va a acabar la prensa de mi casa Y si en mi casa no pasa nada La porro con la de ayer Que le hagáiste la broma que no lo veas Lo entre ayer no pasa nada, no lo pilláis Vale, pero lo primero que me meto que entrar Es para un segundo Es para un segundo Menos mal que no se lo he hecho ayer Menos mal que no se lo he hecho ayer Porque a mí se ha quedado Con una mala cara que no verás Pues sí que es malo Sí que es malo La quería un chavales Bueno, me voy a decir No diga nada Jijiji Ahora me toca a mí arreglarlo, claro Bueno, para el siguiente vídeo Ya lo tendréis arreglado